... Estamos en las oficinas del SAE pidiéndoles que hagan entrega de los dineros que son de los jubilados de luz y fuerza que le paguen a los compañeros activos lo que por derecho les corresponde que ya dejen de andar jineteando el dinero ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! 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 y lo reconocemos todos, que se ha bajado, se ha sostenido en el poder, compañeros. ¿Por qué? Porque nos ha dado resultados, porque nos lleva a las asambleas todas las decisiones que nosotros podamos tomar. Es un sindicato democrático. Aquí sí se manifiesta la democracia, compañeros. ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Qué es lo que todos necesitamos de mantener, compañeros? Hoy, más que nunca, la unidad. Ahorita estamos viendo que al principio había muchos compañeros. ¿Dónde están los demás compañeros? Que ni el sol, ni la lluvia, ni estos satapas, compañeros, nos van a quitar de nuestro movimiento. Hoy, más que nunca, compañeros, tenemos que salir adelante con nuestras demandas, porque en la Constitución están plasmadas, en la Ley Federal del Trabajo. Es lo que tenemos que sacar adelante. Todos nosotros sabemos que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son una de las mejores del mundo. Es por eso que estos quieren cambiarla. Es por eso que estos quieren pisotearla. Pero nosotros estamos para defenderla. El pueblo se defiende con el pueblo, compañeros. Que eso no se nos olvide. Porque, ¿qué va a pasar, compañeros? Si este gobierno ha vendido las empresas de donde sacaba dinero para mantener al pueblo, pues ahora, ¿a quién le va a cobrar? Pues a nosotros, con los impuestos. Es muy claro. Y el dinero aquí se lo está dando a la fuerza para que nos pueda reprimir. Es muy claro el mensaje que están mandando. Ustedes van a saber de un caso muy claro ahorita, compañeros. Acaban de despedir a un ingeniero del sistema colectivo, el metro. El señor tenía 15 años. Premio del Distrito Federal a nivel de ingeniería. Y lo acaban de despedir. ¿Saben por qué? Porque él ya había implementado un software para que no chocaran los trenes, lo que había sucedido. Este software se lo estuvieron pagando a Francia, compañeros. Pero como ese buen mexicano, este buen estudioso, les pliega de sus negocios, lo corren con la mano en la cintura porque dicen que su puesto acaba de desaparecer. Vean nada más. En frecuencia laboral estuvo el compañero este del metro. Y la verdad hay que estar manifestando. ¿Qué mensaje nos da el gobierno? Aún así, con que estamos estudiados, con que tenemos una maestría, un doctorado, de todas maneras nos corre, compañeros. Es por eso que muchos queremos que caiga este mal gobierno. ¡Que viva el movimiento, compañeros! ¡Que viva México! ¡Que viva el sindicato mexicano de la República! ¡Gracias! Muy bien, muy bien. ...de la dirección que en estos momentos están llevando a cabo míticas en diferentes partes. Hoy estamos aquí para decirles que qué le pasa. Que no sabe que en el peruño económico, los trabajadores de la empresa Luz y Tuerza, que hoy, a través del secreto de Felipe Calderón, le llaman extinta. No es cierto, las instalaciones están ahí, más de 18 mil compañeros. Estamos aguantando la resistencia civil, pacífica, buscando que haya una negociación que permita restablecer el orden laboral, el orden constitucional, dejando en pie nuestro contrato con los primos de trabajo. Por eso estamos aquí, para decirles hoy, efectivamente, no venimos a pedir que nos regalen nada. Venimos a exigir que cada año en la empresa, a través de la mano de obra calificada de los trabajadores, que los trabajadores, se incorporaban en Hacienda, más de 50 mil millones de pesos. Que los compañeros jubilados, con todas las prestaciones, en la aplicación, no representaban más de 10 mil millones de pesos. Que los trabajadores activos, aun con el cumplimiento del contrato, en su totalidad, no representábamos más de 9 mil millones de pesos. Eso es muy claro, compañeros. Es una empresa rentable, es una empresa que tenía ganancias, era una empresa donde todavía los administradores se daban el lujo que en sus ejercicios regresaban cantidades de dinero ya presupuestadas a Hacienda. Dando pauta desde hace muchos años, a dejar a nuestra empresa en una muerte lenta por indemnición, o la actividad de que los recursos asignados fueran despilfarrados en libros.